Sonora del Sol Sonora del Sol Sonora del Sol Sonora del Sol Yo te puedo asegurar Mi total fidelidad Y si nos arrancamos Yo te juro Que bien lo vamos a pasar Un paseo por el parque Y un cañito pa' enrolar Y si nos perdemos De gritar Nadie lo sabrá No te puedo asegurar Mi total fidelidad Y si nos perdemos Yo te juro Que bien lo vamos a pasar Un paseo por el parque Y un cañito pa' enrolar Y si nos perdemos Cosita Nadie lo sabrá Y si nos perdemos Negrita Nadie lo sabrá Nadie lo sabrá ¡Gracias!